Luce esta cortina acá atrás de fondo porque es la puerta blanca como que la luz y yo acá salgo muy oscuro pues me pongo aquí a ver si me consigo una novia y no me vaya a ver por eso lo hago, no creo que por eso ya que no salió una por ahí, en España o en Japón pues voy, voy que está ahí, yo tengo mucho dinero como para tomar un avión o mandar un avión por ahí ya no salen me abandonaste mujer porque soy muy pobre y por tener la desgracia de ser casado me voy a hacer si yo soy el abandonado abandonado si a por la novedad renuncios tengo y los tengo y arreglado me voy a hacer si yo soy el abandonado 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 si a por la novedad si me emborracho y es porque me gusta el trago que es la desgracia de ser casado y como vino yo al aire en el fruto fiado y como vino yo al aire en el fruto fiado y como vino yo al aire en el fruto fiado por más que mujer porque soy muy pobre Y por temer la desgracia de ser casado, y otra vez si me esborracho es porque me he molestado, y otra vez si me esborracho es porque me he molestado, y otra vez si me esborracho es porque me he molestado.